El partido Movimiento de Regeneración Nacional reconoció el triunfo de Pedro Carrizales, virtual ganador a diputado local por el Distrito 8, y dejó en claro que su aspecto no es motivo para pedirle la renuncia a este cargo, pues habrá que ver cómo será su desempeño, pero existe la confianza de que trabajará en favor de varios sectores de la población, así lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Sergio Serrano Soriano. La bancada ahora de Morena es muy diversa, tenemos académicos, tenemos empresarios, tenemos abogados, tenemos y está Pedro Carrizales, que es dirigente de Chavos Banda, generalmente Estos sectores de los Chavos Banda han sido discriminados por diversos motivos, generalmente son el pasto de las policías estatales o federales o municipales. Refirió que la coalición esperará a que arranque la legislatura para ver su desempeño en el Congreso del Estado, pero indicó que se pondrá atención a los planteamientos de la coalición en torno a los temas como el combate a la corrupción. Finalmente el dirigente dijo que hoy se debe confirmar su triunfo para que el próximo domingo le hagan entrega de su constancia y será a partir de entonces cuando ya se podrá hablar de su actación, por tanto, para la coalición su perfil representará a la sociedad olvidada, lastimada y maltratada. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.